Bueno Jesús, pues primero agradecer a la Universidad de Almería, a Intagre, la organización de este tipo de eventos, de capacitaciones internacionales. Estoy convencida de que hicimos una buena elección al decidir tomarlo. En lo personal creo que ha sido una buena inversión, tanto en tiempo como en capacitación. No tengo ninguna duda que esto, bueno, no redituará nuestro quehacer como productores, como técnicos, como innovadores, como investigadores o como formadores de recursos humanos y sin duda también como empresarios, ¿no? La gente que está en este rato. Sé que somos un grupo muy diverso, que tenemos diferentes funciones y diferentes objetivos, pero que tenemos también mucho en común. Este interés por la agricultura, por la horticultura, en ambos casos la protegida, y sin duda por la producción de alimentos de calidad y sanos. Capacitarnos en horticultura protegida para mí, pues es saber qué se está haciendo para enfrentar esta problemática con la que vivimos y convivimos en nuestro quehacer diario. Estar al día, como colegialmente decimos en México, pues considero que es muy importante. En este diplomado, desde mi punto de vista, se han conjugado los conocimientos y experiencias de todo, tanto los transmitidos por los ponentes como los de cada uno de nosotros. Esto sin duda nos ha generado una nueva visión y una nueva necesidad de continuar en este quehacer con nuevos tips, productos e ideas a implementar y evaluar en lo que a mí respecta. Otro aspecto importante que yo quisiera rescatar y destacar es que fue un diplomado muy completo. Nos llevó desde la mano, desde la planeación de la producción hasta el almacenamiento, la comercialización, dando siempre alternativas de manejo para obtener productos de calidad. En lo personal, yo me inscribí en este diplomado con dos objetivos. Uno, conocer cuáles son los mecanismos de acreditación de calidad en España y lo otro lo he visto hoy día en la temática que se abordó, pero me llevo mucho más. Me llevo, estoy satisfecha, estoy contenta. Hemos aprendido mucho. Ha sido para mí también un placer compartir estos meses, como tú decías, un mes tarde, pero finalmente ya me dio, me actualicé. Aunque de manera virtual, pues todos aprendimos de todos. Yo creo que es importante que cada uno con sus comentarios, con sus dudas, con sus preguntas, le dio vida a este diplomado. Aprendimos, como dije, todos de todo. Va a ser muy productivo, muy rico para nosotros. Yo me quedo con ese buen sabor de boca y sin duda no dudaría en recomendar e invitar a que nos integremos a través de ustedes, de Intagri, como un directorio para seguir colaborando, para seguir en comunicación con todos los participantes y que, bueno, busquemos la forma de seguir contribuyendo desde nuestras trincheras a la solución de las problemáticas y de las cuestiones que vivimos día a día, cada quien desde su muy particular dedicación, pero sobre todo sus objetivos. Muchísimas gracias. Yo sí te pediría, te digo, la formación de este directorio para seguir en comunicación y en colaboración.